Hola, soy David Rey, me dedico profesionalmente al marketing y el desarrollo de negocio y actualmente estoy dedicado a la consultoría. Pues resumiendo, mucho yo he pasado por la empresa familiar de retail, de mueble, que luego tuvo una derivación en una empresa francesa de la que éramos masters franquiciados en España y en la que me integré en la matriz francesa. Después estuve trabajando en Imaginarium, monté mi propia agencia de comunicación y posteriormente mi última etapa ha sido en el grupo Saphir Parfums. Se habla mucho del apocalipsis del retail, yo no soy tan agonero. Yo creo que estamos viviendo un momento que es importante, sin duda, pero que pasa por la reconversión, por la digitalización. Este término que está tan manido y que muchas veces no sabemos exactamente lo que significa, por la digitalización y la especialización del retail. Yo creo que es un momento de amenazas, es cierto, pero también de muchas oportunidades para aquellos que sepan ver su hueco y encontrar su posición en el nuevo escenario. El cliente queremos que nos cuenten historias. Eso se puede hacer a través del canal físico o a través del canal online. Es más fácil hacerlo a través de la vía digital, del canal digital. Entonces, las claves, sin duda, pasan por el comercio electrónico y dentro del comercio electrónico un papel importantísimo lo juegan los marketplaces. Alibaba, Amazon, que es donde tenemos que aprender a movernos lo antes posible los pequeños y medianos comerciantes. Los grandes operadores, sin duda, tienen ventajas cuantitativas, pero los pequeños comerciantes tienen unas oportunidades que se abren ante ellos espectaculares. Técnicamente, hoy en día, cualquiera tiene acceso a una tecnología más que suficiente para tener una presencia digna en medios digitales. y precisamente el tamaño pequeño de un comercio tradicional puede servirle para tener mucho más fijado su ADN y para poder trasladarlo de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, al consumidor final. Contando esa historia de la que hablábamos, que es la que el cliente quiere escuchar. Contando esa historia de la que hablábamos, que es la que hablábamos, que es la que hablábamos, que es la que hablábamos.